Hace tiempo Y eso es lo mucho que te quiero mamá Y tú no me quieres a mí Muchas mamis me invitan a ver Pero yo me muero por ti No me hagas sufrir tanto, no, no Ay, no me hagas parecer así Ay, ay, ay No me hagas parecer así Ay, este hermoso Mavirio Mire que me quiere borrachar Ay, ay, ay Pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así Oye, porque mi vida se ha ido hasta la día que ya Ay, que no supo a mi amor nunca apreciar Ay, ay, ay Pero que ay, ay, ay No me hagas parecer así Ay, mamita, dame tu cosita Oye, mamita, dame tu cosita Oye, mamita, dame, dame Ay, quédamela Ay, ay, ay Ay, porque una vida entera No me hagas parecer así Oye, porque una vida entera morena La rumba buena contigo yo quiero bailar Ay, pero que quédate la ropa Y ven y monta mi caballito Mira que bien mansito Y ven y monta mi caballito Ya veo, pero que hay Porque la glcriptions Tep说 USB